El territorio nacional en materia penal requirió a las autoridades de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social a una privada libertad involucrada en el delito o en los delitos de asesinato. O sea que murieron unos operarios del transporte interurbano del corredor de La Ceiba, Tocoa, Santa Rosa de Aguán y pertenecientes ellos a la empresa de transporte SCARE. Este es un hecho violento que sucedió el 10 de abril del año 2016. En relación a eso, el juez de letras penal con jurisdicción nacional, al desarrollar la audiencia de declaración de imputado, ha impuesto la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley a una de las involucradas en este caso, que es Ana Chanel y Cardona, ya que se le supone responsable de los delitos de asesinato de Giovanni Adalid Matute y Wilson Josué Vázquez Aguilar. En este caso, la audiencia inicial quedó programada para las 10.30 de la mañana del lunes 21 de febrero. Sí, si ustedes recuerdan, en ese mismo año hubo otro evento violento en donde murió el conductor de la empresa Cristina y debido a que los agentes obtuvieron toda la información por un video interno de la unidad de transporte, se detectó que era la hoy privada de libertad Ana Chanel y Cardona la implicada. Así se fue judicializada esa causa y se le condenó a 20 años de reclusión.